La Cámara de la Cámara Yo lo tengo ahí, hay que sustentar que ahora, ¿eh? Vamos a ver. ¡Vamos! Y ahora no tengo dinero, mi amigo que me ganaron mi vela. Y ahora no tengo dinero, y bien te lo bendí a mi, mi padre, que en este mundo luchero. Y tanto bien, tanto vale bien.